San Marcos y San Marcelino vivieron en el siglo III, un periodo marcado por la creciente persecución de los cristianos bajo el imperio romano. Durante el reinado de los emperadores dioclesiano y maximiano, se intensificaron los esfuerzos por erradicar el cristianismo, que era visto como una amenaza al orden social y político del imperio. Las persecuciones de dioclesiano, también conocidas como la gran persecución, fueron algunas de las más sistemáticas y brutales de la historia romana. Los cristianos, que se negaban a adorar a los dioses romanos y al emperador, eran acusados de traición y ateísmo. Las penas incluían confiscación de bienes, tortura y ejecución. En este ambiente hostil, muchos cristianos optaron por vivir su fe en secreto, utilizando las catacumbas como lugares de reunión y culto. San Marcos y San Marcelino eran hermanos, nacidos en Roma en una familia cristiana. Desde jóvenes, ambos se dedicaron al servicio de la iglesia y a la predicación del Evangelio. Se les describe como diáconos, lo que implica que desempeñaban roles importantes en la comunidad cristiana, asistiendo a los sacerdotes y sirviendo a los fieles. Durante la gran persecución de dioclesiano, Marcos y Marcelino fueron arrestados por su fe. Las autoridades romanas, al descubrir su intensa actividad en la comunidad cristiana, decidieron hacer de ellos un ejemplo para disuadir a otros de seguir el cristianismo. Fueron encarcelados y sometidos a torturas con el objetivo de hacerlos renunciar a su fe. San Sebastián, un soldado romano y cristiano en secreto, desempeñó un papel crucial en la vida de Marcos y Marcelino durante su encarcelamiento. Sebastián visitaba a los prisioneros cristianos y les daba apoyo espiritual y consuelo. A pesar de ser un alto oficial del ejército, su fe cristiana lo impulsaba a arriesgar su propia vida por ayudar a sus hermanos en la fe. En la prisión, Marcos y Marcelino no sólo mantuvieron su fe, sino que la fortalecieron. Se dice que realizaron varios milagros, entre ellos la conversión de varios prisioneros y guardias al cristianismo. Su testimonio de fe fue tan poderoso que incluso su carcelero, un hombre llamado Artemio, se convirtió y fue bautizado junto con su familia. Artemio, impresionado por la fe inquebrantable de Marcos y Marcelino y alentado por San Sebastián, decidió convertirse al cristianismo. Su esposa, Santa Zoe, quien era muda, recuperó el habla después de orar junto a Marcos y Marcelino, lo cual se considera uno de los milagros más notables atribuidos a ellos. Otros milagros documentados incluyen la curación de enfermos y la liberación de espíritus malignos. Estos milagros no sólo fortalecieron la fe de los conversos, sino que también incrementaron el número de seguidores del cristianismo, incluso en medio de la persecución. A pesar de los intentos de las autoridades por hacerlos renunciar a su fe mediante torturas y amenazas, Marcos y Marcelino permanecieron firmes. Finalmente, fueron condenados a muerte. Según la tradición, fueron atados a un poste y apedreados hasta la muerte el 18 de junio del año 304. Este día se celebra su fiesta en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Durante sus últimos momentos, se dice que Marcos y Marcelino oraron por sus verdugos y por la conversión de más almas al cristianismo. Su serenidad y valentía frente a la muerte dejaron una impresión duradera en todos los presentes. Santa Zoe, la esposa de Artemio, también sufrió el martirio. Después de su conversión y el milagro de recuperar el habla, Zoe se convirtió en una ferviente defensora de la fe cristiana. Fue arrestada y colgada de un árbol por sus pies y finalmente murió asfixiada por el humo de un fuego encendido debajo de ella. San Sebastián continuó ayudando a los cristianos perseguidos hasta que fue descubierto. Fue condenado a ser ejecutado por flechazos y aunque sobrevivió inicialmente a la ejecución, fue finalmente martirizado al ser apaleado hasta la muerte. Después de su martirio, los cuerpos de Marcos y Marcelino fueron recogidos por otros cristianos y enterrados en las catacumbas de Roma. Se les dio sepultura en una cripta que con el tiempo se convirtió en un lugar de peregrinación y veneración. Las catacumbas, en general, eran utilizadas por los cristianos no sólo como lugares de enterramiento, sino también como espacios de culto y reunión en tiempos de persecución. Las catacumbas donde fueron enterrados Marcos y Marcelino son conocidas por sus frescos y arte cristiano temprano. Estas obras de arte proporcionan una visión del simbolismo y la iconografía cristiana de la época y reflejan la profunda veneración que los primeros cristianos tenían por los mártires. La veneración de San Marcos y San Marcelino comenzó poco después de su martirio. Fueron incluidos en el martirologio romano y su historia se propagó rápidamente por toda la iglesia cristiana. Diversas iglesias y capillas fueron dedicadas a ellos y sus reliquias fueron distribuidas a lo largo de Europa. Las historias de Marcos y Marcelino fueron documentadas en textos ageográficos que son relatos de las vidas de los santos escritos para inspirar y edificar la fe de los creyentes. Aunque algunos detalles pueden haber sido embellecidos con el tiempo, estos relatos capturan la esencia de su testimonio y sacrificio. La vida y martirio de San Marcos y San Marcelino nos ofrecen profundas lecciones teológicas y espirituales. Su firmeza en la fe frente a la persecución nos recuerda el llamado cristiano al testimonio y al sacrificio. Su capacidad para realizar milagros y convertir a otros, incluso en prisión, resalta el poder transformador del Evangelio. La valentía de Marcos y Marcelino frente a la tortura y la muerte es un ejemplo de la fe inquebrantable que los primeros cristianos demostraron. Su historia nos desafía a considerar la profundidad de nuestra propia fe y nuestro compromiso con los principios cristianos. El testimonio de Marcos y Marcelino, así como el de Santa Zoe y San Sebastián, muestra cómo la fe y el testimonio personal pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás. A través de sus vidas y milagros, atrajeron a muchos a la fe cristiana, incluso en tiempos de gran adversidad. El legado de San Marcos y San Marcelino perdura a través de los siglos. Su historia continúa siendo contada en la liturgia y en la devoción popular. Su vida y martirio han inspirado a innumerables cristianos a vivir su fe con valentía y convicción. Los santos Marcos y Marcelino han sido representados en el arte cristiano a lo largo de los siglos. Las imágenes de estos santos suelen mostrarles juntos, sosteniendo palmas de martirio y piedras, símbolos de su martirio por lapidación. Estas representaciones no sólo celebran su sacrificio, sino que también sirven como recordatorio visual de su testimonio. Las reliquias de San Marcos y San Marcelino han sido veneradas en diversas iglesias de Europa, y sus tumbas en las catacumbas de Roma siguen siendo un lugar de peregrinación. Los peregrinos visitan estos sitios para honrar la memoria de los mártires y buscar inspiración y fortaleza en su ejemplo. La vida y martirio de San Marcos y San Marcelino, junto con la de sus contemporáneos Santa Zoe y San Sebastián, ofrecen un poderoso testimonio del compromiso cristiano en tiempos de persecución. Sus historias de fe, milagros y sacrificio continúan inspirando a los creyentes hoy en día.